Estudiantes del Colegio Blanca Durán de Padilla del Corregimiento del Centro llegaron hasta las instalaciones de la Secretaría de Educación Distrital con el fin de que les solucionen el transporte escolar. Aseguran que tras el acuerdo pactado solo les duró dos días la ruta. Lo sucedió fue que se iba a llegar, hace dos semanas atrás se iba a llegar a un acuerdo de que ellos nos iban a dar unas rutas para el CAS. Ayer eran las 11 de la mañana y las rutas nunca llegaron, se dieron las 11 y 40 de la mañana. El Secretario de Educación, ninguna de las personas que habían firmado el acuerdo, se acercaron a nosotros para decirnos que las rutas no iban a llegar. Si yo no llamo y hablo con algunas personas no nos dicen nada, yo estuve hablando con las personas para que nos llevaran y todo. Ayer eran 9 hasta 7 de la noche y 10 que había estudiantes todavía sin plata y sin nada para venirse o irse para la casa. Los estudiantes afirman que sin esta solución no tendrían las maneras para poder costear lo que cuesta poder trasladarse hasta sus aulas de clases, tanto en la zona rural como en la urbana de Barranca Bermeja. Estamos desde las 6 de la mañana, porque estamos exigiendo que nos cumplan lo que se hizo. O sea, queremos que nos cumplan con las rutas, porque sinceramente es muy duro para algún papá sacar 10 mil pesos diarios que a veces no tienen, hay padres de familia que les toca solas y uno esperando la ruta, por lo menos ayer mi mamá fue una, yo iba sin plata y sin nada, yo estaba esperando la ruta y que vayan y me digan no, no va a haber ruta, uno como se va a ir. Yo fui una de esas que se montó la buseta sin ruta y me tocó hablar con el señor de la buseta para que me dieran, me dejaran montar así como a otros estudiantes y para venirnos fue igual. Diana Zanabria, líder de Junta de Acción Comunal del Corregimiento del Centro, asegura que los menores no están solos y exige que no jueguen con sus necesidades. Los niños en este momento no están solos, nosotros como líderes sociales estamos aquí acompañándolos y si hoy no hay solución, el día de mañana a las 6 de la mañana no entra ningún niño a estudiar, ni al colegio, ni a la escuela de Blanca Durán de Paría, ni los profesores. Y esperamos hasta los 10 días, 15 días con actividad, porque es que no podemos de que por irresponsable van firmar un documento y a los niños le dan dos días el transporte y viene y le quitan el transporte como si los niños fueran un juego, donde hay tanta delincuencia aquí en Barranca Bermeja. Los estudiantes estarán de manera pacífica exigiendo solución a esta problemática y aseguran que de no llegar a acuerdos seguirán protestando incluso sin ir a sus clases con el fin de que les establezcan rutas de transporte escolar.